Hola Cuéntame, tienen que sacar la comida de la basura Si, tenemos hambre Hay que cambiar el presidente Porque no podemos vivir así Pero esto es basura Es basura, por lo mismo Como estamos en la situación que estamos Imagínense ustedes No podemos andar así Tenemos que sacar al presidente Somos gente de la calle Pero queremos sacar al presidente Lo queremos sacar No podemos ir así comiendo la basura Voy para 36 años Y es la primera vez en mi vida Que yo hago esto con mis hijos ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días Todos los días Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada Un sueldo no alcanza para nada Para nada Desde 36 años Otra vez se los repito Yo en mi vida Primera vez en mi vida Con este gobierno De que no Como la basura De la basura Primera vez en mi vida Mi nombre es Jesús Yo soy de familia Tengo casa Pero usted como presidente No sirve Somos de la calle Pero usted no sirve No sirve Quiero que se vaya del país Porque no sirve Estamos obstinados De este presidente Que tenemos aquí en Venezuela Son 20 años Son 20 años Que tenemos De pobreza Gracias Que me disculpa Gracias No me regalas No por eso Ni para que compre un pan Por favor Que sacaste del Tortas No tenemos nada Para comer Un dulcito Dos pedazos